La ratita presumida se ha quedado perdida por mitad de la ciudad Se encontró con este grupo de ratas callejeras, bonita, casualita Y aunque ella es muy divina y un poco peculiar, no deja de ser una rata como las demás Quiere recorrer las calles y no perder detalles del virus del carnaval Somos un conjunto de ratas de parques y cloacas, venimos a disfrutar Estamos en tus vecindarios, avenidas y barrios y en la alta sociedad Pero el lugar que más le cuento es el ayuntamiento, hay un ambiente excéntrico Así que aprovecho el momento para ir advirtiendo Que en el carnaval te tienes que ir moviendo con disprezo No, 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 ya llegó, ya está aquí el Club de Murgues Chiste Cuidado con lo que opinas, no me puedes sentir Pero yo te puedo ir de empujante de tus mentiras Ya llegó, ya está aquí el Club de Murgues Chiste Cuidado con lo que opinas Y si vas a por mí, te tengo que advertir Quien me encuentra no tiene salida Coge la copa, fuera la ropa Con lentejuelas, con silicona Salta de prisa, muere de risa A tu manera, haz lo que quieras No existen normas en esta fiesta Llama a un amigo y vente conmigo Lleva mi gote, ponte un escote Que no te corte, perder el norte Que son cinco días para celebrar Disfrutando el arte de este carnaval Que comience la función Las Murgues salen del callejón Las Murgues salen del callejón Ya llegó, ya está aquí el Club de Murgues Chiste Cuidado con lo que opinas No me puedes sentir Pero yo te puedo ir de empujante Pero yo te puedo ir de empujante No me puedes sentir Pero yo te puedo ir de empujante No me puedes sentir No me puedes sentir Cuidado con lo que opinas No me puedes sentir No me puedes sentir No me puedes sentir Que me encuentras no tiene salida ¡Nadie voy a seguir! Cada cuatro años El mismo cuento de siempre Una rata bota a un gato para que estén las gobiernos. Cada cuatro años jóvenes y más mayores creen que eligen libremente sobre el gato más valiente que no se come a ratones. Tras varias reuniones y ruedas de prensa firman mayoría gato azul o gato lila, allá va mi papeleta. Ratas que sin chaqueta cada día se levantan a buscarse la vida rebuscando en la comida que les toca la comida. Pagándole a los gatos, besando sus zapatos. Gatos que con traje, con corbata, no le importa la rata que pagaron su vestir. Gatos que desde su propia casa se pelean por un queso que no saben repartir. Cuando llegara el día, que usemos la cabeza. Un país de panderetas, somos unas marionetas controladas. Cuando la rata se pierde y formen una unidad, no habrá ni uña ni dientes. Que los gatos puedan usar, pero nunca despertamos. Pero nunca despertamos, somos carnes para gatos. Tienen la poca vergüenza de engañarnos en la cara. Cuando en el fondo sabemos que los gatos no son más que... ¡Ratas disfrazadas! 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 Tremenda vergüenza Que invadí aquella tarde Escuchando la sentencia que dictaba un hueco barde Tremenda vergüenza, quizá tan solo comparade A la rabia y a la culpa de las almas de las madres De esos cinco miserables, como cada noche Te arropo en la cama, pidiéndole al cielo que un huevo corno te asalte Al volver de madrugada Imagino un futuro donde puedas ser libre Pero el miedo me alcanza cuando veo que el tiempo pasa Y pronto serás mujer, circunstancia maldita Que solo por ser niña puedan verte en medio de su juego Lobo con piel de cordero apagando tu ilusión Bestias que ahora cazan en manadas Desgarrando a despeñadas lo que habita en tu interior Trata de ser valiente en un mundo de locos Que defiende a delincuentes sin duda del inocente Que desterrando su beso me permite señoría Respondan una cuestión ¿Cómo pudo ir gemido? Entre unidos de dolor Ha cegado con palabras Ha cegado con palabras Cualquier hito de esperanza Y con la firma de España Han violado la justicia Condenando a nuestras hijas A elegir la muerte o callar Callar por la vida 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 Hay que roberse Tuvimos un percance en un restaurante Habíamos quedado para cenar Al entrar por la vida Al entrar por la puerta Todas las ratas Salió del restaurante Con el personal Viendo a la gente Corriendo de un lado a otro Los zapatos me pisaron Casi me arranca la cola Menudo susto Casi se me sale el alma Pues resulta que había entrado O detrás de la rocilla de palma Somos ratas canejeras Que nos gusta el carnaval Que nos gusta el cachondeo Por favor no me deis veneno No me deis veneno No me deis matarratas No me echéis garrafón en el cubata Hay que roberse El niño adolescente de mi vecina Es un youtuber con mucha proyección Tiene un talento innato Dice su madre Con muchos seguidores Casi un millón Que simpatía Que agradable que es el niño A un millón de seguidores El saluda todo día Esta mañana Me cruzo con el chiquillo Y no me ha dicho ni hola El hijo puta en el descansillo Somos ratas canejeras Que nos gusta el carnaval Que nos gusta el cachondeo Por favor no me deis veneno No me deis veneno No me deis matarratas No me echéis garrafón en el cubata No sea tan rara ¡No sea tan rara! ¡No sea tan rara! Este mensaje es para ti Desde el cante más rubiante Para los manos dominantes Que estáis tan equivocados Este mensaje es para ti Que hay cosas más importantes Que un día el rabo está pa'lante Pero puede tanto al lado Yo soy el alfa y la omega De la evolución Que te espera el gobierno Tu mundo El ser humano ya no vale nada Ya está aquí la plaga De este carnaval Caminando por tus antenas Sorteando cada rincón Por donde menos te lo esperas De repente aparezco yo Exibando a todas las personas Quieren deshacerse de mí Y no entienden que esta rata No nos vamos a rendir Salí corriendo del ayuntamiento Por una rendija de la puerta principal La calle el obispo Me pilla muy lejos Soy muy chiqui niña Por ahí me puedo colar Y hay una trampa Por la derecha y otra trampa Qué mala suelta y otra trampa Tú no te cueles que te atranca Claro, como Timu Gouda Ya hay gatos en el barrio Desde que han abierto el chino Ahora salgo más tranquila Por las calles con mis primos Chino, 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 chino Gracias, chino No somos ratas cualquiera Somos ratas y varitas Nuestra dieta es muy selecta Somos muy especialitas Si tú quieres conquistarme Llévame a marchir y ritón En un Porsche, en un Mercedes Es mi requisito Pero si viene mi Manuel Carrasco Mi Pablo Ibalvorán Mi Pablo López Si no toca la flauta Me da igual Que me toquen lo que ellos me quieran tocar Hasta el fin del mundo Voy donde Dios quiera Me monto en un calvo Y como albondigas del Ikea Tiene la sección de quesos Un montón de tipos Pero es con el queso Gouda Con el que me fijo Por eso tenemos aquí Goudas para repartir Voy buscando las ofertas del supermercado Y el dos por uno en el mercado No sale caro Así que voy a buscar Un sitio donde habrá Allí, allí Allá, allí Allá, allí Allá, allí Allá, allí Allá, allí Allá, allí No hay Goudas en el Aldi Vamos, Valeroski Vamos, Valeroski Valeroski, vamos ¡Uh! Tú tienes dinero Tú te compras polvo Porque tú te hartas de Prender el queso en polvo Yo creo que no me ves Tú sola pared Pero desplaga paredes a mi lado Quieres ir tras de mí Pobrecito de ti No me puedes abrazar Ya no está el señor Don Gato Sentadito en su tejado Para miau, miau, miau Gracias, chino Las ratas tenemos fama De ser animales traicioneros Las ratas tenemos fama De ser animales traicioneros En los bancos sí que hay ratas Muerden más fuerte Y con menos pelo ¿Te crees que yo vivo En un basurero? Pero tu hipoteca sí Es un agujero Vas por la vida luciendo Como la ratita presumida Vas por la vida luciendo Como la ratita presumida Mucho rumbo, mucha moda Y no tenéis ni pa' comida Lentamente Lentamente Vamos, 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 vamos Lentamente En 21 Extremadura Con el resto de España Se ha parado ya tres veces Tres veces por semana Lentamente Lentamente Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Como buenas ratas Nos aprovechamos De todo lo que hay por ahí Nuestros amigos De 4E Hicieron esta letra por mí Esta letra por mí A partir de ahora Aquí mando yo El resto para el callejón Espero que esta letra No te siente mal Yo canto por mi carnaval Si estos carnavales Quieres encontrarme Solo tienes que gritar Este es tu grito de carnaval ¡Viva el carnaval! ¡Viva el carnaval! Si yo te cuento Lo que yo siento Lo que llevo en mis alentos Si yo te cuento Lo que he vivido Durante el último encuentro Si me faltaba Si me faltaba Aquella fuerza Que tanto tiempo esperaba Era porque merecías tener Algo mejor Algo que sin querer Naciera del corazón Y mi burga Un día quiso volver Que no quiero carnaval Si no te puedo Cantar Con el brillo En las pupilas Negros entre bambalinas Mi tiempo se termina Me vuelvo Para el callejón No me dejo Disfrutando De tu callevada Has la ganas de bailar De comparsa Al pasar De acordes De guitarra Sonando por cada plaza Todo lleno de color Cuando suena su fregón No hay veneno Para esta rata Que me haga sentir mejor Con los pelos Con los pelos de punta Y con fe Y entre los dedos Se canta mi burga Por cada febrero Que la fiesta Le arranca Y ese carnaval Dame de tu veneno Que me quiero Emborrachar Con los pelos de punta Y con fe Y entre los dedos Se canta mi burga Por cada febrero Que la fiesta Le arranca Y ese carnaval Dame de tu veneno Que me quiero Emborrachar Que son cinco días Para celebrar Disfrutando el arte De este carnaval Se termina La función La suger salen Del callejón La suger salen Del callejón De este carnaval Donde де bargain Con los pelos de punta Y dondeasında Y donde 잠깐 Y dondeματα Y donde booty Que son cinco días De este carnaval De este carnaval Gracias por ver el video.